Buenas a todos chicos, que tal, como están? Cuanto tiempo sin subir un video, en serio Les pido una disculpa, ya tienen mucho tiempo sin subir, yo creo que más de una semana Pero hoy les traigo una sección que se que les gusto un montón Que es visitando islas de youtubers Y como lo dice el titulo, hoy vamos a visitar la isla de Stave Stave me dijo que su isla no está terminada Pero aún así, él nos abrió las puertas de su isla Así que muchísimas gracias Stave Y pues yo creo que Stave fue la persona que ustedes más comentaron Que más quería que visitara su isla Así que les pido que dejen un fuerte like por eso En si no fue tan fácil comunicarme con él Le tuve que decir a Ray Bacon Así que muchísimas gracias a Ray porque me ayudó a comunicarme con él Aunque lo más seguro es que no esté viendo esto Pero igual gracias Ray, donde quiera que estés Y por cierto, si es la primera vez que miras uno de mis videos Te pido que te suscribas, estamos a nada de llegar a los 200 mil suscriptores Y yo se los agradecería un montón Así que bueno, vamos a la isla de Stave Pantalla negra Sigue pantalla negra, eh Madre mía Oh, la veo ya, la veo De unos árboles y tu casa, ahí está tu casa Oh, tienes una alberca en tu casa, eh Sí, sí, me monté en mi mansión Luego al resto del pueblo lo puse en otro sitio apartado El partner, el partner Oh, tienes a Narciso Sí Que lleva mi gorra Se ha puesto guapo Oh Es como un símbolo de tu canal, ¿no? Sí El Magikar El Magikar siempre Listo, yo estoy aquí porque estás en calzones Así siempre, yo doy siempre así Ah, ok Pero llevo sudadera, no pasa nada Ok Qué recibimiento Oye, tengo que decírtelo otra vez No sabes, toda la gente que me ha dicho Que te visite Es demasiado, creo que eres el más pedido Vale, hombre, de que le gusta la comunidad Así que muchísimas gracias, eh Te da Por dejarme entrar A ver, creo que primero déjame ver tu mapa A ver, voy a revisar tu mapa Juan, ni me fijas Y Lo tengo desactivado Oh Tienes como todas las casas juntitas Como un vecindario, ¿no? Sí, me Igual al principio hice Me monté la isla para farmear muchísimo Oh, ya Se ve bien, eh Te sigo Pues a ver Entonces era primero mi casa La mansión Ah, vamos a la mansión Mansión youtuber Aquí es donde viven los rincos Es mansión youtuber Entonces, eh Bueno, aquí fuera Está la bandera de Españita ¿Y cuántos suscriptores necesito Para pasar a tu casa? Es que tampoco tengo tantos O sea Puedes pasar, pero solo de visita Oh, ok Ok Aquí está la bandera de Españita Que es meme también Cada isla que visito yo De suscriptores Tiene esta bandera Oh, oh Está hecha con flores, ¿no? Sí Lo que pasa es que como crecen aquí Las tengo que ir quitando cada vez Oh Se nota que es el partner Se nota el partner Oh, aquí está Nieves Y ahí está Nieves Porque el waifu Tiene que estar ahí Ya Aquí hay un espejo aquí en el suelo Sí, eso es solo para cambiarme de look Míralo Es long Long de Pensilvania Exacto Oh, me alegra verlo, eh Hace mucho que no lo veo Es maravilloso, ¿no? Sí, genial, eh No Yo tengo unas sábanas De unos gems ¿Unos gems? Sí, son unos perritos Oh, esta parte está genial, eh Esta es la sala de juegos Como soy youtuber Pues sala de juegos Sí Con todo y Nintendo Switch Del Animal Crossing Sí Ya me siento youtuber ¿Algún consejo? Vamos a parar Animal Crossing Para los principiantes ¿Me podrías pasar subs, por favor? Si me pongo en calzones Voy a tener más visitas Yo creo que sí Eso siempre me Ok, a ver Luego hay que poner Un título en plan de Alex Donut Die Stave En calzoncillos En una habitación A solas Ah, un plan inesperado Y pues eso La zona de aquí es La que has visto En el minimapa Es la zona de farmeo Oh, ok Al principio todos los días Lo vaciaba Pero ahora ya ¿Cómo? Dios, te pierdes aquí Sí Oh, está genial A mí me gustaría Tener una zona de farmeo Aparte de que tengo Zonas vacías Que no sabría qué hacer Al principio Mola mucho Porque dices Buah, cuánto dinero Estoy consiguiendo Pero al final Dejas de Dejas de reconectarlo Porque da pereza Sí No, aquí es el parque Bueno, niños El tobogán Es la atracción estrella Es el tobogán Dios ¿Sales vivo? ¿Sales vivo de esto? No, lo sé Yo solo pongo el tobogán Supongo que aquí se van Los vecinos que no te gustan Los que no me gustan Les digo Venid al tobogán Venid Y aquí esto Lo tengo bastante vacío Aquí es donde puse el camping Hay muchos Este ¿Cómo se llama? Pinos Sí Pero eso Venía y así A ver Tiene la escalera Ok Aquí está Una referencia Que tú no vas a entender Pero tus suscriptores Seguro sí Al menos Ok, si lo entienden Que lo dejen en los comentarios Exacto ¿Es referencia a Taco O algo así? Un poco, sí Y también un poco Aquí transmute A mi madre Tú no lo entiendes Sé que hay suscriptores Ahora llorando en su casa Oh, ok F, chicos F, por eso Parece un Dorito Ah, esta es mi iglesia Aquí los domingos ¿Tienes una iglesia? Claro, los domingos Rezamos a Magikarp aquí Oh Ay, no es domingo Qué mal ¿Y quién predica? Tú eres el pastor Predico yo Por eso llevo la gorra Ah, cierto Y el órgano Yeah, ok Y como es Magikarp De agua y eso Bien, ahora queda Vamos al pueblo Esta es una plaza gigantesca Oh Pues está genial aquí, ¿no? Aquí es donde viven todos tus vecinos Ah, claro, aquí viven todos Los tengo localizados Dos más aquí abajo Yo intenté hacer esto Cuando empecé a mi isla Sí Pero no lo hice como tú Dejé las casas tan cercas Ah Que no se alcanzaban a apreciar Aquí sí se aprecian A mí me costó Porque cada vez que querías mover una casa Tom Nook te cobraba Te cobra por el final Sí Imagínate Yo puse todas las casas juntas Imagínate cuánto gaste Claro, es que eso Yo tuve que mover prácticamente todas Y al final del pueblo Pues está la zona de picnic Oh, ¿es esta? ¿O esta es zona de playa? Zona de picnic, playa Es un poco para todo Ah, ok Pensé que era para acostarse Y las hamacas y todo Oh, se ve bonito desde aquí, ¿eh? Es como para sacar una foto Sí, ¿no? Con el paro y todo El paro me lo robó Qué buen paisaje Y en verdad ya está Esa es toda mi isla Oh, ¿es toda? Claro, claro Ya te lo he dicho Yo tenía pocas cosas Te tengo cinco preguntas ¿Estás listo? Estoy listo Ok La primera pregunta es ¿Cuál es tu fruta inicial? Todos queremos saber Te hago zoom en tu cara La pera Oh, la pera La pera Ok, yo creo que es la fruta Que todos menos quieren Sí La peor con diferencia Y me tocó a mí Por no hacer resets Me la quedé Y ya está Como me dijeron que Me dijeron que las que eran de otra isla Valían más Y dije, pues mira Al menos las que me gustan Son más caras ¿Cuál es tu vecino favorito? Deja, saco el mapa para saberlo Eh, Nieves Nieves Sé que tengo Sé que tengo a Nieves, la waifu La waifu, claro Sé que tengo a Raymond ahí Para dar envidia Y ya está Pero a mí En mi corazón está Nieves Esto me lo regaló Un suscriptor también Es muy bonito Oh, una camisa de Nieves Camisa de Nieves ¿Tienes algún vecino que quisiera sacar? Ah, saqué a uno Pero ahorita en este momento En los que tienes ahorita ¿Cuál sería el que menos te gusta? Ahorita mismo no... Yo creo que no quitaría ninguno Ahora me gustan bastante Tengo igual A uno de los dos monos Bueno, pero aunque no los quitaras ¿Cuál dejarías como menos favorito? Yo pondría a uno de los monos Que no sé cómo se llama El mono azul Fue el último que entró Y... ¿El otar? Supongo Es que no lo sé Me entró porque eché a uno Entonces entró ese Y digo, bueno ¿Cuántas horas llevas en el juego? Ah, sí, aquí está 115 horas Hostia 115, llevas bastante, eh No sabía que llevaba tanto Madre mía Que llevas bastante ¿Cuál es tu parte favorita de tu isla? ¿Mi parte favorita? Ah... Yo diría... Que es... La iglesia, tiene que ser Porque... La iglesia Estuve ahí Estuve ahí picando con... Con la pala Muchísimo tiempo Te santificas ahí Sí Sí, sí Aunque me sorprende que no me quemé Cuando la pisé, eh Yo tenía mucho que no iba a la iglesia Pero esta iglesia, sí Esta es maja Esta es de Magikarp O sea, aquí... No te prohíben nada ¿Tienen algunos mandamientos? Algo así Eh... Si te vas a comer un flopper en el Fortnite Tienes que santiguarlo Ya está Eso es todo lo que pedimos Ok Ya Me parece genial Pues esas serían todas las preguntas A ver, solo me queda decir Gracias, Stave Espero pronunciar bien tu nombre, eh Nunca te lo pregunté Sí, es así, es así Está... No te preocupes Estoy acostumbrado a que La gente no lo diga bien en la primera Pues muchas gracias, eh De nada Por dejarme entrar a tu isla De nada Sé que les va a hacer ilusión a mucha gente Porque a mí me lo han pedido Sí, a todos Yo creo que a todo mi canal De nada ¡Suscríbete!